La misión de Zero to Infinity es facilitar el acceso al espacio, llevar cosas por encima de donde vuelan los aviones, donde el cielo ya es negro día y noche, de forma eficiente y a un coste menor, con un impacto ambiental menor. Se pueden llevar personas, se pueden llevar equipos, se pueden llevar satélites, multitud de cosas. A Laika tú la subías y le preguntabas, Laika, ¿qué temperatura hacía?, ¿qué aceleraciones sufriste? Y decía, wow, 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 y no podía sacar gran cosa de eso. Hoy en día, a un robot como este que metimos aquí, puedes medirle cosas. Desde arriba se ven las cosas con mejor perspectiva, y eso es verdad, tanto físicamente como espiritualmente incluso. Y cuando vuelven los astronautas de sus vuelos, vuelven con un sentido reforzado de empatía hacia el resto del mundo y hacia el resto del universo más incluso. Y eso es lo que se llama en inglés el overview effect. Y creo que es algo que sería muy bueno que muchas más personas tuvieran. La gente que va al espacio y vuelve, pues cuenta cosas como que no se ven las fronteras, que el espacio es muy grande y está muy vacío. Y esa sensación de que es preciosa la Tierra es algo que se pasa en toda la vida, luego hablando. El cambio climático, la biodiversidad, bueno, todas estas cosas que a muchas personas les parece que están muy lejos y tal, el tomar una cierta perspectiva y ver con tus propios ojos lo que pasa, pues puede ayudar a tomar conciencia. Pues yo claro, claro que quiero ir. O sea, yo no iré en el primer vuelo porque sería más bien lastre. Me gustaría ir y ir con mi familia más adelante y facilitar que esta fascinación un poco que tengo por el espacio, pues más gente la tenga y sea algo más general.